Este es el año que ha marcado récords en la historia, en términos de incredulidad, de pecado, de rechazo hacia Dios, de engaño aún dentro de la misma iglesia, y ruego a Dios que no seas parte de esta estadística. Y es que lo que va sucediendo en el mundo hasta hoy, nos muestran que estamos cada vez más, cada vez más cerca, al inicio de la denominada Gran Tribulación, y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los estudios nos muestran que para el 2024, que está ya muy cerca, las cifras de personas que toleran el pecado será masivo. La gente que cree que la Biblia no debe ser leída, será un récord en la historia. La apostasía logrará cifras sorprendentes. Y lo que deberías darte a pensar, rogando a Dios en humildad para que te examines a ti mismo si estás en la fe. Y es que se estima, que para el 2024, la cifra de engaño alcanzará su nivel máximo en la humanidad, superando el 70% de personas creyentes, que van a tolerar una herejía. El amor poco a poco, a pasos agigantados se va pagando, aún dentro de la iglesia. No miran al necesitado y hambriento. No miran a los misioneros que dan su vida por la predicación. Pero sí dedican sus recursos para tener el mejor internet, el mejor cable de entretenimiento televisivo. Hoy ya no es relevante esta cifra, que alrededor de 100 personas mueren por minuto. Y eso significa que unas 100 personas por minuto se van al infierno. Ellos se van de la tierra en su pecado. Ellos se van sin perdón. Ellos se van para experimentar la separación de Dios, fuego eterno, crujir de dientes, lloro y remordimiento incansable. Y como cristianos, ¿qué estamos haciendo al respecto? Jesús advirtió de esto. Juan 20.31 nos dice la verdad de su palabra. Para que creáis, y para que creyendo, tengáis vida en el nombre de Jesucristo. Él escribió eso para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y al creer, puedan tener vida eterna. ¿Y cómo van a tener fe? Solo es oyendo la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán si no vamos a hablarles? Y si alguien cree que no tiene esa responsabilidad, está engañado, está en pecado. Dios nos mandó a ir a anunciar el Evangelio a todos. Y recuerda que Cristo vendrá en cualquier momento. Y es mejor que nos encuentre trabajando en la labor encomendada. Él vendrá en el día menos esperado. Así que cuidémonos de no tener eso en mente. Para no pasar la tribulación desoladora, del que la Biblia menciona. Y nos sorprendamos que no hemos sido dignos. Cristo nos dio una señal que inicia todo. Que comienza esas señales generales. Conocida como la abominación desoladora. Después Él dio señales específicas. Él dijo en la Biblia. Él lo dijo en Mateo 24.29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, la desintegración del universo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Con poder y gran gloria. Y esto para derrotar a los impíos y juzgar la tierra. Pero si hoy alguien vive engañado por lo falso. Si alguien está más preocupado por el mundo. Recibirá una sorpresa el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Y será la forma en que se irán de la tierra en sus pecados. Por estar ligado al mundo. Y eso es estar enamorado del sistema del mundo. Y no estar dispuesto a dejarlo. Juan 8.23 nos dice la Biblia. Y les dijo. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y esta es la manera de garantizar que alguien se irá de la tierra en sus pecados. Es decir. Sea un mundano. Esté ligado a la tierra. Esté preocupado con el mundo. Viva para el mundo. Vivir para el sistema temporal. Vivir para las ideologías de este sistema del mundo. Es aceptar la creencia de los falsos mensajeros. De los falsos predicadores. Es insertar el mundo dentro de la iglesia. Es ser partícipe de los negocios mundanos metidos en la iglesia. Jesús dijo. Vosotros sois de este mundo. Mundo es una palabra importante en el evangelio de Juan. Es usada repetidamente. Y es usada con diferentes significados. Algunas veces se refiere a personas. Otras veces se refiere a ideologías. Y en esta parte. Tiene que ver con esas ideologías que envuelven las mentes de las personas. Cuando él está hablando de este mundo. Él está hablando del sistema invisible espiritual que domina un sistema de maldad. Satanás es el dios de esta época. El príncipe de este mundo. Él es el que ha organizado un sistema de creencias falso. Un sistema de religión. Un sistema de moralidad. Un sistema de conducta. Un sistema de ideologías. De materialismo. Y todo eso que se opone a Dios. Segunda de Corintios 10 se refiere a esto también. Es toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es todo el cosmos. Es todo el sistema de maldad invisible espiritual. Es todo ese sistema que está para engañar. Organizado de mentiras y engaños satánicos. Levantados en contra del conocimiento de Dios. Y se opone al de Cristo. El sistema es hostil a Dios. Está dominado por el materialismo. Que eso significa una preocupación con aquello que es pasajero. Y eso está metido por todos lados dentro de nuestra iglesia cristiana evangélica. El mundo es dominado por el humanismo. Es decir. La adoración del hombre. La elevación de la mente del hombre. Decir al hombre que es lo máximo. Que es único. Que es grandioso. Y eso acaso no te suena familiar. Es dominado por la satisfacción física en el placer. Mediante la ambición carnal por el orgullo. La avaricia. Por el placer personal. Por el deseo personal. Por querer buscar el éxito. La fama. La riqueza. Y acaso eso también no te suena familiar. Ese es el sistema del mundo. Filosofías y psicologías. Religiones e ideologías. Que constituyen la manera de pensar no regenerada. Es algo impío. Es algo no bíblico. Y ese mundo es el que será destruido. El mundo y todo lo que hay en él. Todo eso pasará. Por eso en primera de Juan 2.15 nos habla de ello. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él. En donde está el amor del mundo. El amor del Padre no existe. Y Jesús señaló estas dos ideologías que compiten. Dos sistemas de pensamiento que compiten. Santiago 4.4 lo expresa de esta forma. Oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. Estos líderes judíos aunque decían que eran religiosos. Y que eran espirituales. Genuinamente estaban cautivados y atrapados en el sistema de maldad satánico. Mediante el cual. El maligno. El príncipe de la potestad de este mundo. Es el que gobierna ahí. Y estas almas egoístas que estaban separadas de Dios y de Cristo. Estaban separadas por un espacio infinito. Y lo mismo pasa el día de hoy. Muchos supuestos líderes, pastores, cantantes. Que se metieron en nuestra iglesia cristiana evangélica. Viven atrapados y atrapando a otros. A vivir y traer el sistema del mundo dentro de la iglesia. Y esto de muchísimas formas. Pero muchos. Muchos no se están dando cuenta. Por eso para que un hombre se vaya de esta tierra en su pecado. Todo lo que necesita hacer es simplemente vivir para este mundo. Simplemente creer las mentiras de Satanás. Que están en este sistema. Solo ame el sistema. Y todo lo que hay en él. Y le garantizo. Que se irá de esta tierra en sus pecados. Por eso analicémonos si estamos en la fe. Y compartamos con todas nuestras fuerzas este evangelio. Para que muchos que aún viven atrapados. Quizás aún dentro de un sistema que dice ser de la fe. Logren salir de ella por la gracia del Señor. Y alcancen su misericordia. Y tengan el gozo eterno. De vivir para siempre junto a él. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!